mira ven vamos a los tambos aquí estos tambos nos van a tumbamos estos dos tambos y casi casi estas lleno vente ok cuáles estos mira ven córrele corre 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 un segundo un segundito un segundito estoy aquí agarrando la escopeta buena ya tengo una verde por si quieres cuáles estamos estos ven estos ven ok ahora este te están disparando si de donde esta desde allá esta de la verga de lejos vamos por ellos no no tengo más no 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 vente 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 venga esta uno ven ahí voy quédame con este ven donde esta el wey bien bien tienes balas de AR si o le están saliendo malitos o le estamos dando a la madre ah se me hace que los dos no porque los otros eran eran reales los otros dos que nos echamos tienes balas de escopeta si ven juntas aquí tiramos mira mario aquí hay más tambor si te bajaron esperan esperan y aquí arriba hay otros dos no hay como cuatro no quieres esa verde ¿de qué es? una táctica verde vale acá abajo por si tú quieres llevar ya llevo cuatro minis mira mario mira mario ya tengo un azul ok ven acá tengo un azul ven quédatela ya vamos ya vamos la tormenta córrele 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo ves? Llévate el bot aquí. Ándale, vámonos. ¡Vámonos otra vez! ¿Cuántos traes de materiales? 2.31 de madera, 6 de piedra y 186 de metal. Pues, ¿sabes? Dicele uno más para rápido así en... 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 ¿En qué? Como los... Como los que juegan. ¿Cómo? Nomás dices 2, 2, 1. Oh. Ok. Así lo voy a decir. No, un bot, ¿no? No. 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 O sea, no. No. ahí van unos donde ahí pero es tampoco son bots se me hace 41 vamos por ahí eso que un paquete del avión el del avión pero se van a dar con los del avión mierda que puta madre ni un tiro agua se está en la mini gomba una ciudad vamos por él vete ahí está bien bien muy fuerte mira déjame este scar de oro no quieres la mini gana déjame el grappler agárratelo necesito un metal déjamelo aquí mira que hay uno y sabes que hay que arrimarnos arrímate mejor arrímate ya viene la tormenta no 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 importa tengo el grappler aguanta déjame agarrarme estas caras ultra ahí vives es el que voy a hacer aquí no vale tómalas necesito vальных vamos terminamos cierro carga bien eh ya la trae bien cargada Ahí hay gente Si ¿Qué haces ahí? ¿Lancen en el helicóptero? ¡Vente! Nos van a empezar a disparar ¡Súbete! A ver, para un poco ¡No, no, no! ¡Bájate! ¡Acá está un lógico! ¡Vente! ¡Vente! ¡Gente! 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 pendejo ay dios mio me caí espera aquí aguanta aguanta no perra por que eres una perra por eso bien mario bien aguas aguas arriba arriba me estoy curando viene por mi viene por mi si aqui estoy vamo dale 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 esta el wey por que lo escucho por que lo escucho donde esta el wey ahi esta toño donde 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 acá arriba de mi se fue se fue ya se me hace no ya vengo por ti ven 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 ahí esta espérame que ya no la ganamos aguanta cúbreme viene por nosotros descúbreme ok ok tengo un lote ponlo ahí ponlo que es ahí ok es que lo siento que no corría ok sígueme 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 aquí vengo aquí vengo ok sígueme ok quedan 3 dame ok quedamos nosotros contra uno no más ya vea que está sufócalo 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 vamos por ahí no 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 ven ven tranquilo tranquilo que nos mata no te separes ven ahí está que 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 está coño bien dijo a huevo a huevo ¡Viento!